Gracias compañeros, en estos momentos me acompaña la ministra de salud Alba Consuelo Flores y es que escucha usted, en estos momentos se brindarán las cifras oficiales del recuento de personas mayores a 75 años que ya han sido inmunizadas con la vacuna contra el COVID-19, ministra. Sí, primero que quiero enviar un saludo muy fraterno a todos los periodistas, comunicadores de nuestro país gracias por ese trabajo tan hermoso que realizan en favor de la población. Bueno, en primera instancia hemos recibido un informe ya del nivel nacional donde ya llevamos 62 mil adultos vacunados mayores de 75 años y por supuesto aquí tenemos una población pendiente, por eso quisiera aprovechar para solicitarles, ¿verdad? a todos los familiares de la población mayor de 75 años que se aboque a todos los puestos de vacunación que la Secretaría de Salud tiene en la capital y a nivel nacional, ¿verdad? todas las regiones sanitarias han instalado puestos de vacunación, han habilitado autoservicios así es que a preocuparse para llevarlos porque necesitamos proteger esta población ya que aquí es donde nosotros tenemos el reporte epidemiológico que es una población de mayor riesgo y es donde está la tasa de incidencia de mortalidad. Ahora, ministra, si bien es cierto, ya son 66 mil los vacunados contra el COVID-19 todavía hay gente que hace falta y es por ello la consulta ¿cuántas dosis todavía están disponibles? Bueno, aquí en la capital todavía tenemos 8 mil dosis que están distribuidas para esa población adulta y algunos grupos priorizados, ¿verdad? pero por supuesto estamos esperando ya dentro de una quincena un abastecimiento importante tanto de vacunas Pfizer como de vacunas AstraZeneca y luego que estamos trabajando de manera simultánea con el Seguro Social que está vacunando población adulta y población con comorbilidad. Ahora, luego de que finalice este grupo que ya tiene designado la Secretaría de Salud ¿quiénes seguirán en el proceso de inmunización? Bueno, continuamos con la población según edades que en este caso, ¿verdad? serían los mayores de 60 años hasta los 75 y sobre todo esa población con comorbilidades. Ahora, los docentes también consultan, ministra, ¿cuándo serán inmunizados para así empezar nuevamente las clases en todo el país? Tanto en Tegucigalpa como en Abuela, en San Pedro Sula porque la gente quiere retornar a las clases. Sí, déjeme decirle que hemos estado en reuniones ya con el Seguro Social ya que el 70% del magisterio está asegurado y nosotros cubriríamos otra población, estamos reuniéndonos para ponernos de acuerdo y poder hacer una jornada amplia de lograr vacunar, son más de 60 mil maestros, ¿verdad? a nivel nacional, pero si nos proponemos en términos de una semana pudiéramos estarlo logrando. Muchas gracias a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores compañeros con este contacto en cámaras de Johnny Duarte retornamos a estudios principales, les informo Nirvana Velasco